... Vamos a hablar del potro, es muy importante tener en cuenta la alimentación del potro. El potro va a crecer, su periodo de crecimiento más grande va a ser desde que nace hasta los 18 meses de vida. Todo lo que no hagamos bien allí no podremos arreglarlo luego. Podemos tener potros de 3, 4 años que queremos que crezcan más porque no han llegado a una talla... ...pero como no hemos hecho bien los pasos hasta los 18 meses, pues no conseguimos realmente recuperar eso que han perdido. Es importante que cuando nazca el potro tome el calostro, el calostro son las inmunoglobulinas, la leche materna primera... ...que le va a transferir inmunoglobulinas al potro y las tiene que tomar durante las primeras 6-12 horas de vida. Si nos pasamos de ahí ya no va a servir de nada, va a ser como una leche cualquiera. Por eso siempre tenemos que fijarnos en las yeguas que produzcan este calostro primero, después de parir y que el potro lo ingiera. Si no tenemos ese calostro podemos recurrir a productos comerciales como tenemos en Pavo, se llama Pavo Colostrum... ...que es un producto oleofilizado para diluir en agua o leche maternizada y administrársela durante estas 6-12 primeras horas de vida... ...hasta un máximo de 24 horas. Luego ya podemos recurrir a leche maternizada si tenemos una yegua saquera huérfana o por el contrario pues no produce suficiente leche. Eso lo podemos compensar. La yegua va a producir mucha leche pero a partir del tercer mes va a empezar a caer esa producción de leche. Al contrario el potro está creciendo cada vez más y necesita más recursos, tiene más nutrientes que satisfacer y la leche no le va a proporcionar todo. Por eso es muy importante que empecemos a administrar un pienso equilibrado, formulado para potros pequeños a partir del segundo mes, tercer mes... ...podemos empezar antes, a partir de las tres semanas, pero que vaya comiendo muy poco a poco y vaya preparándose ese potro... ...para luego llegar al destete y poder tener una alimentación seca y su sistema digestivo esté totalmente adaptado. Tenemos que pensar que los potros crecen muy rápidamente, a los 18 meses ya pueden alcanzar el 90% de su altura máxima de adulto... ...y por eso todo lo que no hagamos bien, lo bueno podremos recuperar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Podemos tener problemas, si nosotros apretamos mucho un potro y queremos que crezca mucho... ...pues podemos tener luego problemas por exceso de almidones, de azúcares, de osteocondrosis, por falta de minerales... ...básicamente todo problemas relacionados con el desarrollo óseo y articular del caballo, tendones, legamentos y huesos, básicamente. ¡Suscríbete al canal!